hoy vamos a hacer el módulo de superficies para ello vamos a construir una botella que hay que construirla con mucho orden el módulo de superficies para ello usaremos geometrical sets para poner por un lado el alambre con el que hacemos la estructura luego las superficies básicas luego acabaremos finalizando la estructura una vez acabemos con el módulo de superficies podremos crear el sólido en el módulo de sólidos le pondremos la rosca con la macro que hemos aprendido en clases anteriores y intentaremos hacer una optimización para que el volumen de líquido que contó en esta botella sea el que queremos aquí vemos una serie de secciones hay que tener mucho cuidado con el orden tenemos una primera sección inferior a será nuestro primer croquis arriba este diámetro de 34 con este pequeño offset será nuestro segundo croquis luego tendremos estos laterales una de radio 400 otro de radio 750 una vez que tengamos esto podremos quedar completamente definido este croquis b de aquí que ha de pasar por esas dos líneas no tenemos ni idea de cuánto vale este ancho hasta que no hayamos hecho este orden correcto aquí veis un poquito el orden de esas guías vale son las tres secciones empezamos por la de abajo la de arriba marcamos los laterales y luego la clave es poner estos puntos amarillos para los laterales practicaremos hacer multisección en esa multisección veis que no está aquí marcado el re limitación para poder ir hasta la zona inferior practicaremos hacer curvas paralelas practicaremos hacer en rellenos instrucciones barridos juntar superficies redondeos practicaremos hacer la muesca de de donde cogemos con la mano con una esfera y siempre bien ordenados con geometrical sets haremos simetrías al final pasaremos ya al modelo de sólidos para poder darle el espesor tener en cuenta que si hay rayos muy muy pequeñitos y cosas así no seremos capaces de poner todo el espesor podemos generar los planos y podemos hacer una optimización para conseguir que el volumen de agua sea el deseado a base de tocar algún parámetro pues vamos a comenzar